¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabits. Ya estoy aquí, preparadito para el siguiente Spark. ¿Vale? Vamos a darle aquí al DJ Chep Iron, a ver qué está pasando. Pitidos, sufridos, midis, desguitis, demos de menos, dememos y fricks 8 bits. Vale, los dos discos con mis sonetos han desaparecido. Vale, ya los estoy viendo. Tenéis que encontrarlos, que vuestras ondas se ecualicen. Vale. No sé por qué lo ponen así, es bastante sencillito. Uno. Vale. ¡No, tío! No quería entrar. Vamos a huir. Venga. Es que esto ya está hecho. Omitir y huir. Confirmar. Esto ya está hecho, entonces. Puedo farmear, pero ahora mismo, si quiero farmear, lo hago fuera de cámara. ¡Me ha quitado el disco! ¿Y dónde me ha dejado el disco? Ah, vuelve a estar en el mismo sitio. ¡Cógelo! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Ahí estamos. ¡Increíble! ¡Fiestón! ¡Fiestón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eeeeh! ¡Ascuridad! ¡Eeeeh! Encuentro de los vinilos del DJ completado. Vamos a darles del nivel 9. ¿Y, y, y? ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Camino al puente. Camino al puente. Destruye los ojos de a oscuridad. Ascuridad, perdón. Vale. Tengo que destruir 12. Eeeeh... Entonces... Eeeeh... Eeeeh... Esta no. Vamos con este. Y, y, y... Esta es que creo que no sé cómo... Qué hace su disparo. Creo que vamos a seleccionar a Mario. Vamos a curarles. Vamos a gastar. A ver cuánto nos cobran ahora. 125. Es que cada vez va sumando. El dinero que te costa. Cuanto menos les... Uy, uy, uy. No me había dado cuenta de que... Aquí hay un monigote. Pich. Pich, 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 pich. Pich, pich. Puedo saltar... Y matar dos del tirón. ¡Buah! Solo mato uno ahí. Dos. Mato tres aquí de un disparo, eh. ¡Buah! Tengo que quedarme a descubierto... Para matar a tres. Pues voy a matar a tres. Me activo el escudo real. Por ahora soy rico en monedas. Así que no voy a escatimar... En esto. No rebota. Más acelerón. Más matar a dos. Y si me pongo aquí... Pues nada. Este... Disparo aquí. Y con Mario... Le disparo. Acabo con él. Y... Y... Vamos a acabar con este de aquí. Vale. ¿Me interesa dispararles a estos que se me acerquen? Yo diría que no. Vale. Vamos a cederles el turno. Y yo creo que ya. Se mueven los gigantones antes. Sí, te veo. Pero no te doy. Y desde aquí... Y desde aquí... No. Pues vamos a disparar desde aquí. Y no va a rebotar. Pero bueno. Daño a uno. ¿Vale? Vamos. Con Peach. Con Peach. Desde aquí. Por un pelo de culo. Vamos a activarnos esto antes de nada. Mato este ojo. Y daño a ese. Me da igual que después me vengan. Cero por ciento. ¿Y si me pongo aquí? ¿Y si me pongo aquí? Vale. Ya tengo la mitad de la partida hecha. Ahora tengo que... Ya está. Tengo que saltar. Tengo que llevar a Rabbid Mario hasta los otros. Y ya está. Rabbid Peach. Perdón, a Peach. Tratar de protegerla lo máximo posible. Que no le hagan daño. Al que le puedan hacer daño es... A Rabbid. Buf. A ver. ¿Hasta dónde llega Mario? ¿O Rabbid? ¿O Rabbid? Rabbid llega hasta aquí. Uno. Uno. Solo puedo dañar a uno A ver Al portal no le puedo dar Así que Pues he hecho Y Y desde aquí Para quitárselos a Mario Vamos a activar Esto Me van a hacer daño a Rabbid Luigi Igual no tenía que haber hecho eso Pero bueno Protejo aquí Y disparamos a esto Vale Yo creo que ya he terminado Vamos a activarnos La habilidad de este Porque así Si se mueve el Rabbid Guay Y si mueve el otro Se lo quito a A Rabbid Luigi Me están acorralando Me va a hacer daño Me quita menos De lo que tal Vale Perfecto Guay Tiene que venir un gigantón Justo tío Y le va a disparar Tío No me lo puedo creer Llega también Y quemadura Bueno Bueno Me deja escapar Le doy acelerón Es solo daño con armas ¿No? Cuando se cabrea Y me acerco ¿Se lo acerco a Peach? No sé si se lo acerco a Peach Vamos a... A ver Se acerca para aquí Y yo creo que se aleja Ahí un poquito de Peach Peach Que se tiene que Esfumar Turno del rival Espero que no me termine Debilitando a nadie No llega ahí Con esto Mario Ya debería ser suficiente No creo que me maten a ninguno O espero que no me maten a ninguno Uf No sé si con Mario Llego al otro Al otro ojo Vamos con Mario Te doy desde aquí Sí Sí Ya está Batalla completada Perfecto 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 Los sonidos Chip Iron Es el pana Que os hace bailar Con ganas Ole Toma y... Nuevo Spark Este tema Lo llamo Chipirones Encebollados Tiene una melodía Vibran Sí Es normal Sentir una chispa De Da igual Un musicote guapote Para el cocote Vale Cogemos esto Y dije que iba a limpiar ¿Dónde está? Lo que iba a limpiar A ver Vamos a ir con este ¿Dónde está lo que iba a limpiar? Tío Mira Cogemos estas moneditas Que he gastado mucho Eso de ahí Voy a limpiar Pues vamos a limpiar esto Y dejo el vídeo por aquí A tolón Turun 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 Vale 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 Atolón De oscuridad Alcanza la zona Vale Ahí unos hay agazapaos Vamos a ver ¿Cuántos hay agazapaos? Uno Dos Tres Cuatro Pero no nos olvidemos De este Y Si no recuerdo mal Turu turu turun Vale Les afecta el fuego ¿Verdad? Les afectaba el fuego A estos Débil al fuego Perfecto Y alcance ¿Cuánto alcance Tenéis? Ataque Uf Bastante Hay que protegerse bien Vale Gestionamos equipo Pitch Hay que sacarla de aquí ¿Vamos a cambiar Por Rabbit Pitch ¿O qué? Por probar a Rabbit Pitch Que creo que todavía no Rabbit Luigi No tiene Esto Este Ataque de salpicadura Y el otro Acelerón de salpicadura Esta Acelerón de descarga Vale Vamos a darle Este A Rabbit Mario Y Y ya está Vamos a mejorar A este El nivel 3 Ya se puede Ojito Que el nivel 3 Ya se puede Me interesa Dárselo Vale En este caso Me interesa Este Vamos Para allá Y voy a quitar También a Rabbit A Rabbit 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 Y por Luigi Alganza más lejos Y cuando se mueven Sí Venga Vamos allá Desde aquí Ese no me debería dar Y esos de ahí Tampoco Rabbit Uff Que poco Camina Rabbit Y Mario Me interesa Con Mario El salto Vamos a darle Habilitar Las quemaduras Y a cuando se muevan La vista de héroe Me interesa Entonces Ahora Rabbit Que se mueva Lo máximo posible Aquí Ahí va Me interesa Cuando se muevan Y Es que No No creo que les mate Así que Activamos esto Asumo Daño De cuatro Si es que No les matamos Y ya está Porque Rabbit Que habilidad Tiene Puedo curar Pero Cuando estoy más cerca No Y no vamos a hacer Acelerón Ahora mismo Así que Vamos a pasar De lo lindo Toma 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 Les golpeamos Vale Pues no asumimos Tanto daño 140 Por cada uno Solo tengo que llegar Y en el siguiente turno Llego Vamos a curar Solo es llegar Así que Vamos con Luigi Hasta ahí Hacemos el salto Y Listo Listo Terminado Terminada Bastante fácil Bastante facilita Esta batalla Llegamos al Nivel 10 Un nuevo Prismita Contento Contento Con Con nuestro Rendimiento Y Conseguimos Y conseguimos Aquí Más de esto ¿Qué más nos queda? Vamos a ver ¿Qué más nos queda? Llevamos 23 minutos Pero yo creo que Podemos ¿Aquí qué queda? Contenido Disponible Es que claro Aquí lo que me parece Es que Me faltan tuberías Por limpiar Vamos a hacer esta La super pesca O esta de aquí ¿Vale? Vale Pero tengo que rodear Un poquito Amigo Vamos a coger Estas moneditas No voy a ir a por aquellas Pero de este A este Yo creo que Ya le puedo Comprar la llave Correspondiente Perfecto ¿Y esto qué? El misterioso Recuerdo ¿Vale? ¿Y esto qué? Arco certero Silvestre Pon Y te camuflas Entre los árboles Musgosos Pero esto Me lo dejan Ver antes Esto yo creo Que solo son Apariencias Vamos a coger este Entonces Ahora vamos a darle Aquí En objetos ¿Será? No ¿Y en objetos Esto qué? Vamos a probar Nos aceptan Devoluciones Palabra clave Igual Mierda A los héroes ¿No? Aspecto de arma Es que solo es Aspecto de arma No es Nuevo arma Son solo Aspectos Antes Se podían Cambiar Los armas ¿Verdad? Me sonaba a mí El doble salto Me interesa Yo creo que no Alcance de arma Igual sí Este qué Necesitas tener La habilidad anterior Que es esta Vale Vale Pues con este Ya está No tengo suficiente Movimiento Me interesa Movimiento No Alcance Esto qué Daño de mirada De acero Vamos a darle Esta Acelerón extra Me interesan Los acelerones Salto de curación Y esto Planeo potenciado Hombre No tengo cuatro Pues los voy a guardar Porque yo creo que me Puede interesar Pisotón y planeo Pisotón extra Pisotón extra No Pero salto extra Sí que me interesaría Si el primer daño Es una baja segura Cien por cien Vale Pues voy a coger ese Cuando lo tenga Rabbit Alcance de movimiento Acelerón Vamos a ponérselo Y acelerón extra Me interesan mucho Los acelerones Planeo potenciado No Arma Daño Del arma Distancia de rebote Me puede interesar Vale De este que tampoco He gastado nada Esto que es Acelerón extra Me interesa Acelerón En área Me interesa Y alcance Del acelerón Me interesa Porque con este Fácil Hace Bueno fácil Le acelerar acelerones Acelerón extra Mejora de movimiento Por acelerar Por acelerón Mejora Usa Contra un objetivo Mejora de alcance Y este Acelerón crítico Planeo potenciado No Acelerón extra Voy a darle Y ya está Porque no tengo Y no me interesa Esto que es Acelerón extra Le voy a dar En todos los que puedo Acelerón extra Vale Yo creo que Ya he gastado Lo suficiente Y creo que voy a dejar El vídeo por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Vamos a seguir Limpiando este mundito Antes de pasar Al siguiente Así que nada Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Tengo navidades José Tengo navidad Tengo navidad Tengo navidad